Mis amigos, pues hay alerta y todo parece indicar que es noticia nacional. Un gorila anda suelto, donde se reporta el avistamiento de un gorila que andaba suelto por las calles. Pobladores de Villa de Tenzontepec, en Hidalgo, hallaron un gorila en un predio. Pues así como lo oyen mis amigos, anda un gorila suelto en un pueblo aquí vecino, en el estado de Hidalgo, que se llama Villa de Tenzontepec. Al parecer el día de ayer en la noche unas personas grabaron lo que parece ser ahí en el video un gorila. No se sabe de dónde se salió ese animal, no sé si ya lo haya reportado algún zoológico, pero se me hace increíble que un animal de esos ande suelto. Pues como ustedes saben y si no lo saben, los gorilas son animales que están en lista roja en cuanto a especies amenazadas en peligro de extinción y están considerados como una especie crítica en peligro de extinción. Entonces no sabemos de dónde haya salido ese semejante animalón, pero anda suelto y pues la gente obviamente está espantada, no es para menos. Un animal de esos de un golpe te parte a la mitad, entonces hay que preocuparse. Y pues como soy bastante chismoso, voy a ir a darme una vuelta. Me voy, ya me preparé, vamos a ensillar un caballito, vamos a lanzarnos a Villa de Tenzontepec, a ver qué investigamos, qué vemos. Pues digo, chance y lo encontramos por ahí. Lo dudo, no es algo así que yo les asegure, lo vamos a encontrar, pero pues quién quita y por ahí vemos algunos indicios o vemos hasta incluso quién grabó el video. Vamos a investigar y sirve que nos vamos a dar una vueltecita. Miren un buhito, protegiendo su nido. Va bien a ser de tos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes se van a estar preguntando, oye, pero cómo es posible que llegó un gorila hasta allá. Pues a lo que estuve investigando en las noticias, supuestamente el gorila se escapó en el Estado de México. El Estado de México y el Estado de Hidalgo colindan, están juntitos y más estos pueblitos, Pizayuca, Temazcalapa, Villete, Zontepec, están pegaditos. Entonces, no fue forzosamente de una distancia muy larga la que tuvo que recorrer el gorila. Ahora, cómo es posible que no lo han encontrado, chequen esto. Todo es llano, todo es pura tierra para cultivo, para siembra. Y hay muchos cerros, por allá hay cerros, por allá hay cerros, por allá hay cerros. El gorila pudiera estar en cualquier lugar. Ahora, yo me pregunto, pobrecito de estar súper espantado el animal. Imagínense, o sea, el animal seguramente estaba acostumbrado a estar en su jaula, seguramente sus cuidadores le daban de comer. Y salirse y descubrir un mundo que no conoce, el pobre animal debe estar bien espantado. Entonces, debe estar en algún lugar muy escondido. Y les aseguro, les apuesto lo que quieran a que vaya a estar en el lugar que menos hubieran creído. Digo, espero, espero de verdad, espero que lo encuentren, que se haga algo con él, que lo lleven después a donde va a estar en un buen lugar, un zoológico o algo así. Y lo principal, esperamos que no lo vayan a matar, que no le vayan a dar un balazo, que la gente no se vaya a espantar y vaya a hacer una tontería. Pues a ver, a ver qué es el destino. Y ya, de todas formas, todo esto se estará comunicando en las noticias. Aquí por donde pasa el tren, hay varios de estos hoyos, son como de tubería. Ahí, solo veo un perro. Perrito. Ah, pobrecito, chiquito. ¿Quién te vino a botar aquí, eh? No, a ver si me alcancen a ver. Ahí está, pobrecito. O mejor es de algún pastorcito. O cuida, todo eso de allá son nopaleras. Pero no, aquí no hay nada. Dios, perrito. Estuve llegando aquí al pueblo de Villetes, Dontepec. Desde allá atrás se veía todo muy, muy desértico, muy plano. Y vean aquí, más bosque. Bueno, más frondoso, más árboles. Igual lo hace más difícil el poder ver a la distancia. Por allá atrás hay un cerrito donde hay una hacienda muy bonita, la cual me gusta ir a ver cuando ando a caballo. Ahorita vamos primero al pueblo a preguntar informes de qué es lo que dicen. Y ya nos vamos a dar una vuelta por allá, a ver qué vemos. Ya llegamos aquí a Villa, ya voy entrando. Y había unas personas aquí en el Panteón trabajando. Y les pregunté si sabían algo acerca del gorila y me dice que les acaban de avisar que lo vieron acá por Santa María. Yo no sé dónde sea, pero me dice que es por acá atrás de Villetes, Dontepec. Ahí donde se ve esa iglesia amarilla, justamente en el centro. Y ahí para allá atrás. Y ahí lo acaban de ver. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver qué encontramos. Yo estoy aquí en el centro de Villa. De hecho, ya hasta me compré unos jeans que necesitaba. Y ando preguntando y muy poca gente sabe. Y todos me dicen lo mismo, que la vieron en Santa María. O hasta ahí está el reporte de que la han visto por allá. Entonces, yo creo, voy a ir a dar una vuelta. Ahorita pregunto cómo llegar, a ver qué vemos. Pues ya llevo un ratote. He visto varias patrullas a lo lejos. Y voy buscando a dónde van. Pero no veo nada. No veo movimiento. Les digo, la verdad ya no sé ni por dónde ando. Y aparte el sol está horrible. Horrible, horrible, horrible. Pues vamos a seguirle otro ratito. A ver, a ver si vemos algo. Seguimos avanzando. Y no hay nada. Ni un carajo. Les digo que no se ve ni movimiento. Por lo tanto, allá atrás venía platicando con mi primo el Banders. Que le dije que me viniera a acompañar y no quiso. Y por allá atrás la yegua se puso media al brinco. Y me dijo el Banders, aguas, ahí está el gorila. Ya te va a comer y qué sabe qué. Pero nada. Seguimos sin ver nada. Sin ver gente. Absolutamente nada. Pues según Google Maps, ya estoy en Santa María. Creo que sí Santa María, no me acuerdo. Llevo desde que salí del rancho. Me salí temprano, como a mediodía. Son las cinco y media de la tarde. No he encontrado absolutamente nada. Nada, nada, nada. O sea, llevamos como tres, cuatro horas a caballo. Ya me duelen las nalgas. Así se los digo, ya me duelen las nalgas. Ya estoy cansado. La yegua también ya comienza a cansar. Si todavía falta el regreso. Y pues no quiero que me vaya a agarrar la noche estando tan lejos. Porque pues imagínense. Hay un gorila suelto. A mí me imagino las noticias. ¡Youtuber! Se quiere hacer el gracioso buscando un gorila. El gorila lo despedaza, se roba su caballo. Y cruza la frontera. En este momento está pidiendo asilo político en Estados Unidos. Pues para qué. ¿Para qué le seguimos? Les digo, yo pensé que iba a haber más movimiento. Y nada, no hay absolutamente nada. Ahorita checamos a lo mejor y ya esto lo encontraron. Este. Y pues también, no solamente hay que cuidarse del gorila. El gorila animal. Hay otro tipo de gorilas que igual. Pues ya de noche. Hasta para que nos bajen del caballo. ¿Para qué quieren? Entonces. Le voy a dar aquí. Voy a intentar buscar las vías del tren. Las vías del tren me sacan. De regreso. No sé dónde están las vías del tren. Ahorita le buscamos. Ahorita le buscamos cómo regresamos. Ya llegué a otro pueblo. No sé dónde carajos estoy. Sigo buscando las vías del tren. Pero no les miento. Han visto esas películas donde van unos chavos en su camioneta y llegan a un pueblo así como medio abandonado. Donde la gente es medio extraña. Las casas abandonadas y así. Pues hagan de cuenta mis amigos. Está re fe este pueblo. Hay gente que ahí de repente se asoma por las ventanas a verme así como de quién es este. Este extraño. Está como raro este pueblo. No sé. No les voy a mentir. Ya me comienzo a sentir nervioso. No le veo fin. Y no le veo salida a este pueblo. De hecho miren. Todo eso que se ve ahí es una barda. Bueno un campo interminable de nopales. Lo cual me impide el paso. Solamente necesito atravesar esos nopales. Ya puedo agarrar el camino. Y voy para allá. Atrás de ese cerro. Pero ahí a mi punto donde. A ver si por ahí se puede. Pero ya llevo un rato. Rodeando la nopalera. No había encontrado por dónde. Hasta ahorita miren. Ahí hay un camino. Vamos a ver si por aquí se puede salir. Ya lo logramos. Y logramos salir. Aquí ya todo derecho. El campo todavía no está trabajado. No está sembrando. Así que lo podemos atravesar sin ningún problema. Logramos salir de esa zona. Que sí me tenía la verdad bastante nervioso. Por fin encontré camino. Pero. Tampoco nos sirve este camino. Nosotros vamos. Para allá. Pero al menos está esta. Esta brechita. Esta sí nos saca. Por fin encontré las vías del tren. Por fin esto es lo que estaba buscando. Y la verdad estaba muy perdido. Estaba muy alejado de ellas. Ya. Esto nos saca. Ya no hay. Ya no hay pierde. Aquí sí es todo derecho. Miren ahí. Ando en helicóptero. Anda muy bajo. Me imagino que han de ser de los que están. Haciendo las búsquedas. Los patrullajes. Se sabe pero. Lo veo muy muy bajo. A lo mejor en el celular no se ve. Pero. Se anda volando muy bajo. Y justo acabo de hablar con un amigo que le dije que también se viniera a andar un ratito a caballo conmigo. Este. Pero se tarda muchísimo en contestar. Me acaba de contestar y me dice. No hay mentes. Ya hasta organizó un grupo de búsqueda. Y que quién sabe qué. Ya le dije que. De cuándo, cómo, de a caballo, en motos o qué. Pero que me avise. Yo lento. A ver. Nada más que me responde. Es. Es un ratito. Ya casi llegamos. Y nos recibe el buhito. De hace rato. Es el mismo buhito que cuando salimos. Y acá se nos va la luz. Ya casi llegamos. Ya me cansé. Ahora sí ya me cansé. Cuando vamos a las cabalgatas. Pues va más gente. Vas platicando. Echando desmadre. Todo. Vas echando que la chelita. El refresquito. Que te dan pulque. Tequilita. Se hace ameno. Ahorita solo. Y hasta casa de quién sabe dónde. Ya me cansé. Sería que ya me cansé. Ya comienza a ser frío. No traigo ni chamarra. Pero ya estamos a. ¿Qué será? Son unos 40 minutitos más. Pero ya vamos a llegar. Sin luz. Pero ya estamos más cerca. Estas zonas ya las conozco. Ya es más tranquilo. Falta menos. Ya llegué. Con. Los últimos rayos de luz. Y con 4% de batería. Ay mis malditas. Así me cansé. Vamos a dar de comer. Pasturar. Y ahorita. Que termine. A ver si me contesta mi amigo. A ver qué procede. A ver si no hay que volvernos a ir. Para acompañarlos en. En el grupo de búsqueda. Que no creo ¿verdad? Pero. Ahorita ya platicamos. Y este es el pantaloncito. Que me compré en Villa. Un grangler. Muy buenos. Para el trabajo. Porque el que tenía para trabajo. Se rompió. De hecho subió una historia. Me salí a montar. Y justamente cuando subí. El pie. En el estribo. De aquí. Todo se rompió. Era un pantalón. Que me duró bastante. Para el trabajo. Así que no me compré este. Vamos a ver qué tal. Puta. Hablando de pantalones rotos. El que traía. Ya también. Valeo madre. Yo hablé con mi amigo. Me dice que no sabe bien qué onda. Que está esperando a que. Le digan por dónde fue. La última vez que lo vieron. Ya le dije que. Según lo que. A mí me dijo la gente de Villa. Que la última vez que lo vieron. Fue en Santa María. Pues ahorita ya es de noche. Ya estoy editando el video. Son casi las 11 de la noche. Pues ahorita. Ya no se va a hacer nada. Pues no se va a ver nada. Pero pues le dije. Que si se hace algo. Sabe de algo. Que me avise. Y que yo. Sin duda. Jalo. Entonces. Pues los mantendré al tanto. Hay que estar checando igual. En las noticias. A ver qué se dice. Y pues ojalá. Puedan encontrar ese pobre animal. Porque. Les digo. Ya me lo imagino. Como de estar bien espantado. De estar. Todo espinado. Imagínense. Es una zona de muchas cactáceas. De abrojos. Y el animal no es de aquí. No conoce. De estar. Pobrecito. De estar. La pasando muy muy mal. Entonces. Pues les aviso que pasa. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Los quiero. Bye.